¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi Real Madrid 2020-2021. Aquí os pondré y os explayaré cómo me gustaría que fuera mi Real Madrid la próxima temporada. Van a haber un par de fichajes, un par de retornos, seguramente habrán muchas salidas, la verdad, ¿eh? Pero sería mi Real Madrid, ¿eh? En la caja de los comentarios me gustaría que me pusierais vuestro Real Madrid o vuestro Barça o vuestro Atleti o vuestro equipo que seáis, ¿vale? A ver cómo sería de interesante vuestro equipo para la próxima temporada. Primero lo que voy a hacer es poner mi alineación titular, el 11 de gala, y luego pues iré complementando con jugadores hasta acabar la plantilla. Insisto, van a haber bastantes salidas, ¿eh? Lo advierto, ¿eh? Lo advierto. Esto evidentemente tampoco voy a hacer algo súper surrealista en plan así rollo modo carrera, ¿por qué no? Simplemente voy a hacer un par de fichajes bien buenos y, bueno, pues también de los sonados, evidentemente. No te voy a decir que voy a fichar aquí a, qué sé, a Neymar junto al Kun con Lewandowski. No, olvidaros, ¿eh? Olvidaros fichajes sonados y fichajes probables, ¿vale? Así que vamos a empezar con la alineación titular. Insisto, insisto, y si queréis que haga más vídeos como estos en los comentarios, acepto sugerencias para otro tipo de esta sección. Y, por supuesto, lo dicho, un buen me gusta si queréis que continúe con la sección, ¿vale? Courtois, ya sabemos, en portería como titular, indiscutible. ¿Eh? Tendríamos como lateral izquierdo a Ferlán Menji. Cuidado, ¿eh? Tenemos ya como pareja de centrales a Sergio Ramos con... Cuidado, viene mi primer fichaje. Un jugador que me tiene enamoradísimo. Seguramente ya diciendo esto, la gente que me lo conozca ya lo dirá. Incluso lo dirá en la caja de los comentarios. Pero ya os lo resuelvo yo para la gente que no sepa de quién estoy hablando. Un jugador totalmente, en mi opinión, asequible para el Real Madrid. Dayot Upamecano. Un líder absoluto en defensa. Para mí, el relevo ideal de Sergio Ramos. Yo sigo con Sergio Ramos, evidentemente, un añito más. Un añito más, ¿eh? Que ya va cumpliendo edad. Y he notado mucho que la ausencia de Sergio Ramos tira mucho, ¿eh? Tira mucho y se nota. Entonces, ya fichar a un Dayot Upamecano para que ya vaya haciéndose con el Real Madrid. Y que podría tomar ese liderazgo de aquí al día de mañana. Pues lo veo el fichaje ideal. Dayot Upamecano. Creo que alrededor estaría de 45 millones. Asequible para el Real Madrid, ¿no? Digo yo. Seguimos ahora con el lateral derecho. Que no hay otra, sinceramente. Yo pongo ahora a Dani. A Dani, digo yo. A Dani Carvajal. Yo pondría a Graf, pero ya está en el Inter. Así que tampoco voy a poner cosas imposibles cuando ya han fichado por otro equipo, ¿no? Tengo aquí a Carvajal. Pivote defensivo Casemiro, ¿eh? Sin lugar a dudas. Luego, pues, pongo como interior a Fede Valverde con el retorno de Martín Odegaard, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Nada mal. Y luego, pues, aquí un poco de sorpresa. Pero por... Porque es que los otros no me han convencido todavía para ocupar ese puesto de titular. Yo pongo a Vinicius en la izquierda. Y aquí viene el fichaje de oro. Que yo no sé qué va a hacer finalmente este jugador. Se trata de Kylian Mbappé, ¿eh? Ahora, pues, va a haber mucho rumor, ¿no? De que si Mbappé finalmente va a renovar con el Paris Saint-Germain. O si finalmente... Va a decir, oye, yo no puedo más, ¿eh? Siempre los proyectos y no conseguimos... O sea, no gastamos millones y millones y millones en intentar conseguir solamente el único objetivo, que es la Champions League, porque a la Ligue 1 vamos sobradísimos. Y no podemos ganarla. No tenemos huevos a ganarla. Pues me voy al Real Madrid a intentar ganarla, ¿eh? No sé, un cambio de aires de Kylian Mbappé después de esta salida. Que no ha salido... Tuvo mal perder Kylian Mbappé, que incluso se quitó la medalla de finalista, ¿eh? Recuerdo. Mal gesto, pero que no... Que no... Que está harto de perder la Champions. Está harto y puede cambiar de aires. ¿Por qué no? Y el Real Madrid se hace un buen embolso, ¿eh? Una buena inversión por Kylian Mbappé. Pues puede ser, puede estar bien. Puede estar bien. Pues Kylian Mbappé en la derecha, fijaos, ¿eh? Y arriba en punta Karim Benzema. ¿Vale? Estos serían mis dos fichajes. ¿Vale? Vamos a completar la plantilla, señoras y señores. Lunin como segundo portero del Real Madrid. Evidentemente, y ya se ha dicho, el retorno de Odriozola. Y la recuperación de Reguilón. Genial, ¿no? Genial. Tenemos doble pareja de centrales con Varane. Que evidentemente tiene que estar para cuando se vaya a Sergio Ramos. Que sea entre Upamecano y Varane. La pareja de centrales del Real Madrid del futuro. Que con esto no quiero decir que Sergio Ramos y Upamecano sean titulares indiscutibles, ¿no? Varane también tiene que seguir jugando, evidentemente, ¿no? Y luego, pues, Militao. Militao que... Yo lo tengo aquí porque el Real Madrid ya lo ha fichado. Pero es que, a ver... A mí me sigue generando dudas. A lo mejor yo estaré equivocado. A lo mejor Militao de aquí a año que viene o al otro es bestial. Pero es que a mí no me llena del todo. No me llena del todo. Tampoco lo veo ese líder que necesita al Real Madrid. Y Varane no es líder tampoco. Entonces, necesitamos un Upamecano, la verdad. Sinceramente. Luego ya aquí pongo a Kroos. A Kroos. Que se vaya alternando con Fede Valverde, ¿eh? Porque Kroos yo creo que tiene que quedarse. Todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Y, pues, ¿por qué no? Caras nuevas. Ceballos. Ha hecho una buena temporada con el Arsenal, ¿eh? Pues que venga y le dé un poco de frescura también al Real Madrid. Y, pues, bueno. Pues ya ponemos a gente arriba. Como Rodrigo, ¿eh? En la derecha. Eden Hazard, por supuesto, tiene que estar en el Real Madrid. Pero tiene que recuperar su mejor versión. Evidentemente, ¿eh? Para darle guerra también a Vinicius Junior. Y, pues, mira. Yo le doy otra oportunidad a Luka Jovic. Y os preguntaréis. Coño, J.KC Live. ¿No ficharías a nadie para ese Casemiro? Realmente sí. Pero ya como se va diciendo de que Kamavinga va a seguir un año más al menos. En el Red Nes. Pues dices, bueno. Al final, lo que podemos hacer es subir a Fidalgo al primer equipo. Que no está mal. Yo cada vez que lo he visto en pretemporada a Fidalgo, a mí me ha gustado. Me ha gustado, ¿no? Entonces, pues, mira. Aquí ya veis que es la plantilla completa de lo demás. ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Todos vendidos. Sé que es difícil vender a tantos jugadores, ¿eh? Pero es lo que yo intentaría hacer. Es decir. Nacho. Bueno. Areola, que ya se ha ido. Está Nacho. Está Marcelo. Está, pues, también. ¿Qué más? James. Isco. Toda esta gente. Bale, evidentemente. Lucas Vázquez. Mariano. Pero porque no cuenta Zidane con Mariano. Y lo vamos a saber. Paso de que siga sufriendo Mariano. Entonces. Que si por mí fuera. Mariano que se quede. Pero como sé que Zidane no va a contar con él. Entonces. Es una pena que siga estando en el Real Madrid, ¿no? Entonces Mariano. Pues también. Entre otros. O sea. En todos los que no estén aquí. Evidentemente todos. Cartel de salida. ¿Eh? Y bueno. Y evidentemente. Entrenador. Zinedine Zidane. ¿Eh? Zinedine Zidane. Me encanta. A mí me encanta. No sé qué pensaríais vosotros. En caso. Eh. De los aficionados del Barça. ¿Os daría miedo este Real Madrid? En caso de los aficionados del Real Madrid. ¿Os gustaría este Real Madrid para la temporada que viene? ¿Sí o no? ¿Qué hace falta? ¿En qué me he flipado? ¿Eh? ¿En qué me he flipado? Solamente Mbappé me diríais mucho, ¿no? Pero bueno. Oye. Como está enfadado de Mbappé. Nunca se sabe. Nunca sabe que al final diga. Oye. Dejadme salir que ya está bien. ¿Eh? Ya está bien. Así que nada señores. Entonces si queréis que continúe con esta sección. Pero con otro vídeo. De otro equipo. O el Real Madrid. Que en mi opinión creo que va a ser. No el que yo quiera. Sino el que creo que va a ser. También podría hacer ese vídeo. ¿Vale? Si has apoyado con un buen like. Y por supuesto suscríbete. Porque ahora que en el fútbol habrán muchos vídeos reaccionando. Haciendo este tipo de vídeos también. Tops. Etcétera. Y por supuesto informaciones cada mañana con el JGC News. ¿Vale? Un saludo. Espero que lo paséis bien. Chao.